Esta es la creciente que está bajando por el río del Zonadero. Impresionante la creciente que está bajando. Ha traído el hielo de Cineguita, el granizo que ha caído, lo viene arrastrando. Impresionante. Vamos a seguir tras el agua. 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 Ha arrastrado el hielo desde Cineguita. Vamos a seguir tras el granizo que ha caído para allá. Litros y litros de agua, por Dios. Vamos a seguir tras el agua. Vamos a seguir tras el agua. Vamos a seguir tras el agua.